Arrasaldeo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7, hoy es jueves 26 de septiembre, estamos terminando la semenita, terminando también este mes de septiembre, con esa borrasca, ese tiempo tan cambiante, que antes he visto incluso salir un poco el sol entre tanta lluvia, la borrasca y tor, que está entre nosotros con rachas muy fuertes de viento y con esa lluvia intensa, así que qué mejor plan que ver Tele7, quedarse con nosotros, con nosotras, para estar informados, informadas, disfrutar, entretenerse y estar a borrecaudo, ir a la calle a pasar frío y mojarse, que se queden con nosotros, que vamos a contarles muchas cosas, empezando por, como siempre, el inicio del programa, vamos con la actualidad, con los sucesos y es que hay mucha tela que cortar, hay mucha plancha, aquí hay muchos sucesos, uno de ellos además, bueno pues hace muy poquito nos llegaba esa información, bueno la operación Bugatti, es así como se llama esta operación, es una operación conjunta de la Archancha y la Policía Nacional, que ha conseguido liberar a un joven de 24 años, retenido durante 5 días, 5 días en un piso de Burgos, damos también la noticia, porque además de ser, bueno pues noticia evidentemente, colabora la Archancha en esta operación. Los dos presuntos responsables, madre e hijo, han sido acusados de detención ilegal, ingresando en prisión preventiva, perdón, por orden judicial. La investigación tiene su origen además en la denuncia de desaparición de este joven de 24 años, presentada por los propios familiares y es un joven en el residente en Vitoria, Gasteiz. Como decimos, hoy mismo la Policía Nacional, junto con la Archancha, ha detenido a esta madre y a este hijo, a los que se les acusa de haber tenido encerrado en un piso de la capital castellana, en Burgos, a un joven de 24 años durante 5 días contra su voluntad. El operativo ya va hacia atrás, tuvo su origen el pasado día 13 de septiembre, cuando familiares, como decimos, de este joven residente en Vitoria, Gasteiz, presentaban esa denuncia de desaparición en la propia Archancha. No tenían noticias de él desde la tarde anterior y afirmaron haber recibido una llamada de teléfono donde se les solicitaba dinero como condición para liberar al joven, es decir, un secuestro en toda regla, que no solamente pasa en las películas, lamentablemente también en la realidad. Bueno, pues como decimos, agentes de la sección de Investigación Criminal y Policía Judicial y el área de delitos contra las personas de la Archancha, bueno, pues fueron, evidentemente, empezaron la investigación para localizar a la vícima y, bueno, pues esas pesquisas les hicieron ir a, bueno, pues creer que podían encontrarse en Burgos a partir de la solicitud oficial, de esa colaboración entre ambas cuerpos de seguridad, pues bueno, pues que llegó a la Comisaría Provincial de Burgos, se estableció un dispositivo de vigilancia discreto en torno a la vivienda donde el joven crean que podía estar retenido contra su voluntad. Bueno, pues ha dado sus frutos esta vigilancia, se localizó el vehículo a la víctima en las mediaciones de esa vivienda en Burgos y, como decimos, bueno, pues todo esto piano piano, con esa vigilancia, ha dado como resultado la detención de madre e hijo y estos cinco días que ha estado este joven retenido, secuestrado y ha sido puesta, ha sido liberado hoy mismo. Operación Bugatti, ¿eh? Un día me gustaría preguntar, bueno, es más, luego vamos a tener a uno de los portavoces, pues aquí, bueno, preguntar esto y os diría, bueno, no es un operativo que nos concierne, porque la Archencha hay muchas áreas y trabajan muchos operativos, pero bueno, la manera de nombrar, ¿no?, a esos operativos. Bueno, pues Final Feliz y estas personas, estos madre e hijo, bueno, pues están a buen recaudo, han sido puestos a disposición judicial. Como decimos, más noticias también y más sucesos, ha descarrilado en Carranza un tren que iba de Santander a Bilbao. Doce pasajeros que iban en el convoy y, afortunadamente, no han resultado heridos y han sido trasladados en autobús a sus diferentes destinos. Como decimos, el tren, bueno, pues de Renfe, que hacía ese recorrido Santander a Bilbao, ha descarrilado en torno a las 10 menos 10 de la mañana de hoy jueves entre la localidad cántabra de Guibaja y la vizcaína de Carranza, aunque los 12 pasajeros, como decimos, han resultado ilesos, nos alegramos. Bueno, pues según he señalado, y también los bomberos han desplazado el lugar, el descarrilamiento se ha producido por una piedra que había en la vía y que provocó la salida de un eje de los convoyes del tren. Bueno, pues como decimos, este suceso ha hecho que, bueno, pues se interrumpa la circulación, ya que esa línea, ese trayecto en concreto tiene una sola vía y, bueno, pues se ha retirado, por supuesto, la piedra y, bueno, se ha subsanado todas las incidencias con los técnicos de Adif y Renfe y, bueno, pues como decimos, los bomberos también desplazados al lugar, afortunadamente los pasajeros han resultado ilesos. Estamos hablando de que el tren parturó muy prontito, a las 8 menos 10 de Santander, bueno, en esa zona, en la zona de Carranza, en la zona de la cuba de Pozalagua, bueno, pues a unos 60 kilómetros de Bilbao, pues esta piedra que ha hecho descarrilar este tren, este convoy, pero, bueno, afortunadamente, como decimos, sin reportar heridos ni heridas, pero el susto ahí se lo llevan en el cuerpo. O una noticia buena, también positiva, es el nuevo centro de alta resolución de Zaya abre sus puertas este mismo lunes, mejorando el servicio que os aquí de hecha presta a los 30.000 vecinos y vecinas de la zona de Encarterri. Ha invertido, os aquí de hecha, más de 12 millones de euros en la construcción de este centro de atención primaria, con una superficie que casi ronda los 8.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento más que significativo en la dotación de espacios. Cuenta con 50 zonas dedicadas a consultas médicas y de enfermería, así como a salas de pruebas complementarias de un total de 18 especialidades y aloja también el punto de atención continuada, el PAC. Ubicado junto a la estación de tren de Zaya, favorece una mejor accesibilidad y va a atender a la población de la zona de encartaciones y también a la gente, vecinos y vecinas de Arcinaga en Árabe. Sin duda, también buena noticia. Y también, terminando el capítulo de sucesos o de noticias, noticias así para empezar el programa, Ño Urcullu, bueno, ayer por la tarde, se incorporaba al Consejo Asesor de Socios y Socias de Honor de UNESCO-Echea. ¿Qué hace el endaquer Ño Urcullu? Pues que no para. El otro día lo veíamos en la conmemoración de la Casa de Misericordia, de esos más de 200 años, estaba presente Ño Urcullu, ya lo ofrecimos aquí, y en este caso, este Consejo Asesor de Socios y Socias de Honor de UNESCO-Echea. Un consejo que se crea en 2005 y que está compuesto precisamente, como el señor Urcullu, por figuras clave, que asesoran de manera estratégica a la organización en sus labores a largo plazo. Ayer, como decimos, miércoles, un evento institucional, bueno, pues con también personalidades como el alcalde Juan María Burto de Bilbao y otras instituciones representadas, y bueno, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre los retos que enfrentan a la sociedad en la consecución de ese desarrollo sostenible, UNESCO-Echea trabaja en ello, y la transformación social, como decimos, presentación oficial para saber y conocer que el ex-lenda Cariño Urcullu pues no ha dejado del todo la vida pública, los cargos, sino que también, bueno, se implica además en causas de desarrollo sostenible y en causas como UNESCO-Echea que son muy cercanas, ¿no?, aquí a Euskadi. Y nos vamos a Bilbao, también ayer por la tarde-noche se presentaba, bueno, pues la historia, ¿no?, el documental de los Williams, una historia de su operación, fue la sala BBK en plena Gran Vía Bilbaína, fue un momento emocionante, donde, bueno, pues los Williams estuvieron acompañados de su familia, de su ama, de su madre, que es el punto clave, ¿no?, en toda su historia, amigos y gente que quiso compartir la historia de estos dos hermanos, de Nico y de Iñaki, un documental que, además de hablar de fútbol, también habla de familias, de sueños, de pasión, de superación, y, bueno, pues en la sala BBK ayer tuvo lugar la presentación. La figura de una madre es muy importante para todos, y creo que aquí se ha visto que mi madre es una luchadora y que en el mundo posiblemente su historia la tengan miles de personas y con esta película queríamos que la gente empatice. Bueno, y esta misma mañana en el Congreso de los Diputados se ha aprobado por unanimidad la iniciativa defendida por el Partido Nacionalista Vasco para instar al Gobierno Estatal a dotar de recursos el Fondo de Víctimas del Lamianto. La propia diputada, Idoia Sagasti Zabal, ha aprovechado también el momento para, bueno, pues, recordar, afear la postura del Ejecutivo Estatal que no haya desarrollado el reglamento de la Ley del Lamianto y ha pedido la reparación efectiva para las víctimas y que puedan acceder a unas indemnizaciones justas. Las víctimas de este veneno siguen siendo invisibles y las grandes olvidadas, y tengo que decirlo, a pesar de que este Congreso aprobó una ley para su reconocimiento y reparación. Es por esto que hoy venimos, una vez más, a defender y a solicitar al Gobierno que cumpla con las víctimas del lamianto. Y lo hacemos a través de esta predisposición no de ley. Y en este sentido, también quiero mostrar mi sorpresa o nuestra sorpresa por la retirada de su firma, esta iniciativa de los grupos parlamentarios que inicialmente la firmaron. Por fin, tras un largo periplo, el Congreso, en octubre del 2022, aprobó por unanimidad la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del lamianto. Una ley que condiciona la puesta en marcha del fondo a la aprobación de un reglamento, fíjense, en el plazo de tres meses, para regular las cuantías de las indemnizaciones, las condiciones a cumplir o el procedimiento que tienen que completar las víctimas para cursar sus peticiones. Han pasado ya la friolera de más de 20 meses, más de año y medio, señorías, y lo único que conocemos son dos cosas. Que desconocemos cuándo se pondrá en marcha el fondo para que las víctimas puedan ser indemnizadas y que el Gobierno sigue dando largas acerca de esta fecha. Pues a varias preguntas sobre este tema, lo único que hemos conseguido son buenas palabras. Hoy les pido a todas ellas y al resto de grupos su apoyo a esta proposición no de ley, que simplemente lo que busca es la reparación efectiva para las víctimas del lamianto y que puedan acceder a unas indemnizaciones justas. Bueno, y también esta misma mañana se ha celebrado en el Parlamento Vasco el primer pleno ordinario de la legislatura. Una proposición no de ley impulsada por el propio Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, la que solicita a las autoridades venezolanas la publicación de todas las actas de escrutinio electorales para que puedan ser verificadas por la comunidad internacional. Hablan de que el respeto, por cierto, miembros de la comunidad venezolana presentes en el Parlamento Vasco, en la bancada superior, los invitados e invitadas han estado presentes en este pleno y se habla de ese respeto a la voluntad del pueblo venezolano que sigue siendo la única vía para restablecer la democracia en Venezuela y la resolución de la actual crisis humanitaria y socioeconómica. Recuerdan, no solamente, hablan de un caro pucherazo, de cómo Nicolás Maduro fue investido en un nuevo presidente sin quedar claro, porque estas actas no lo dicen así, y también hablan y recuerdan la situación, el querer tener más información de los dos jóvenes vascos detenidos sin saber con qué cargos, que si son agentes del CNI, pero se demostró que no, pero siguen retenidos sin saber dónde y sin tener la posibilidad de tener una defensa justa ni poder comunicarse con su familia. Vamos a escuchar a ambos parlamentarios, tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Socialista Euskadi. La situación en Venezuela está muy mal. Y también porque el pueblo vasco ha tenido lazos históricos, lo ha recordado el señor juez antes, lazos históricos que se remontan a la propia fundación del país. Yo las voy a recordar con mucha brevedad. Los vascos tuvimos el monopolio del comercio con Venezuela en el siglo XVII, a través de la Real Compañía Guibuzcuna de Caracas, segundas y terceras generaciones lucharon por la independencia del país y reflejo de ello son los pasaportes que tenéis en casa los venezolanos y venezolanas, apellidos como Bolívar o Ansuátigui, que por estas latitudes no son muy familiares. Y más recientemente, en el siglo XX, Venezuela fue refugio para todas las personas vascos y vascas que huían de la pobreza y de la persecución de la dictadura de Franco. Allí fundaron, por ejemplo, Radio Euskadi, militantes del PNV, fundaron Radio Euskadi en los años 40 y fundaron también tres euskalecheas, entre ellas la de Caracas, que si no es la más grande, es la segunda más grande del mundo. Durante las últimas décadas, el flujo de personas se ha invertido y hoy somos nosotros los que os acogemos. Hay entre 15.000 y 20.000 venezolanos y venezolanas que enriquecen nuestro país económica, social y culturalmente. Venezuela nos importa y por eso estamos aquí. Y más allá de lo que hayamos dicho en Europa, en el Senado y en el Congreso, queríamos también desde el Parlamento Vasco alzar nuestra voz ante las injusticias y ante la cruel dictadura que vive el pueblo venezolano, a través de su cámara, de la Cámara de Representación Legítima de Vascos y Vascas. Porque la situación en Venezuela, lo he dicho antes, es terrible y para ello podría citar la larga retahíla de atrocidades que recogía minuciosamente el informe Bachelet en 2019. Casos sistemáticos de vulneraciones de derechos humanos más esenciales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y abuso de poder por parte del chavismo. Pero en lugar de citar el informe, voy a mencionar solamente un dato, que es la prueba del algodón del desastre que está ocurriendo. Y es que sois ocho millones las personas venezolanos que vivís fuera del país actualmente. Un éxodo que no se compara en la historia contemporánea, el mayor éxodo en la historia contemporánea. El segundo en la lista es Cuba, que en el año 2023 vivió un éxodo de 850.000 personas sobre una población de 9 millones. Poco se habla. Y en este contexto de ejecuciones, torturas y miseria en Venezuela se han celebrado unas elecciones legislativas, ahora, el 28 de julio, y en las más mínimas garantías democráticas. Todas las garantías acordadas en Barbados por Gobierno y oposición han sido incumplidas sistemáticamente. María Corina Machado, que era la primera opción de la oposición, y Corina Yorgis, que era la segunda, fueron ilegalizadas fraudulentamente por el Tribunal Supremo Chavista. Solamente pudieron ejercer el voto el 4% de las ocho millones de personas que vivís fuera del país. Y la persecución a la oposición y a los electores, también a los electores, fue una constante antes y después de las elecciones. Hoy hay dos mil presos políticos en las cárceles de Venezuela, dos de ellos, por cierto, ciudadanos de Bilbao, para quienes solicitamos el más escrupuloso respeto a sus garantías procesales. La lista de irregularidades es casi infinita, y todos aquellos que conocemos a ciudadanos de Venezuela podemos al menos citar cinco casos que nos resultan cercanos. Pues bien, a pesar de que las elecciones estaban amañadas para favorecer al régimen en el poder, la oposición consiguió ganarlas por amplísimo margen, más que duplicando los votos de Maduro. Prueba de ello son las actas del Consejo Electoral venezolano, las actas del propio régimen, que la oposición, de forma heroica, pudo escanear desde el primer momento, desde la misma noche electoral. Hoy en día, se pueden visitar en la página web habilitada por la oposición, el 83,5% de las actas electorales. Las actas siguen siendo la clave dos meses después, porque son la realidad de lo que ocurrió aquel día. No se puede reconocer el carácter democrático de los resultados. Los socialistas defendemos algo tan lógico como que debe cesar cualquier persecución contra las protestas pacíficas de la oposición. Y también sustentamos que deben terminar las detenciones arbitrarias. Se necesita una salida pacífica y negociada a esta crisis. Los socialistas defendemos que los gobiernos de la Unión Europea promuevan mediante el diálogo y la intermediación una solución pactada y consexuada a este conflicto en Venezuela. El mismo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha remarcado recientemente la necesidad de resolver las disputas políticas a través de un diálogo incisivo y genuino, un diálogo comprometido, serio, que provea de garantías a ambas partes. Y esto es lo que viene a decir la proposición no de ley que hoy debatimos y que fue registrada por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco el pasado 9 de agosto. Las cuestiones que aquí se recogen son pretensiones tan lógicas, tan sensatas y tan compartidas por la comunidad internacional que estoy seguro que si hubiéramos debatido esta misma proposición no de ley el pasado 9 de agosto hubieron sido compartidas incluso por quienes hoy, de forma torticera, han preferido hacer de esto una cuestión de enfrentamiento y división, con acusaciones e insidias contra el Gobierno de España que solo reflejan la poca altura de miras y la nula vocación de Estado de quienes las pronuncian. Y es que cuando hoy, 26 de septiembre, abordamos esta cuestión, lo cierto es que se han dicho tantas cosas que no es posible ignorarlas. Acusar al Gobierno de España de participar en golpes de Estado, de alentar dictaduras, aparte de ser bochornoso y deleznable, solo sirve para generar ruido mediático y retratar la baja catadura moral y la ruindad de quien lo expresa. Quien formula ese tipo de opiniones rompe los límites admisibles en la política y es ir demasiado lejos. Y, por supuesto, no todo vale. No se puede despreciar la democracia de manera sucia y rastrera, enfangando la esencia de entender la democracia desde el respeto mutuo y recíproco. Los gobiernos no quitan y ponen mandatarios al frente de otras naciones, ya sean amigas o enemigas. En democracia, son los ciudadanos los que, ejerciendo su derecho al voto, deciden en las urnas quiénes van a dirigir su país. Bueno, y tenemos al otro lado a Gálder Reguera. Gálder, buenas tardes. Arracha León, Arrestión. Hola, Arrestión, ¿qué tal? Bueno, Gálder, Vida y Obra es tu nueva novela que viene, ¿no?, vamos a seguir con ese éxito de tus anteriores libros. El libro de familia, por cierto, bueno, pues clasificado con eso de el mejor libro del año, ¿no?, Gálder. Cuando uno le dice, ¿no?, desde medios expertos, compañeros, medios de comunicación y demás, libro de familia, el mejor libro del año, no sé si es, sí, me imagino una satisfacción, pero también una responsabilidad para ver qué pasa en el siguiente, en la siguiente novela, ¿no? Bueno, un poco sí, cuando un libro funciona, siempre tienes el punto de ver cómo va a ser el siguiente, cómo va a ser la recepción del siguiente, pero no hay libros mejores que otros, o sea, se hacen listas de lo mejor del año, pero en cultura no competimos. el año que salió el libro de familia, salieron muchísimos libros buenísimos, muchos de ellos autores vascos, además, Chani Rodríguez, ganó el premio Luzcadi, Literatura con los Últimos Románticos, no se pueden comparar, son, pero bueno, sí, alegra, que te pongan en esas listas, eso sí es verdad. Han pasado, bueno, porque estamos hablando que el libro de familia se publica, sale en 2020, estamos en 2024, han sido esos cuatro años o el proceso, claro, porque nos llega a los lectores, lectoras, aunque ya se está cocinando casi, casi cuando estáis con la anterior, ¿cómo ha sido el proceso creativo, Galders, de este tiempo que ha pasado entre la anterior libro de familia y vida y obra? Me mira cómo ha cambiado el mundo, pandemia mediante, no, yo he tardado mucho en escribir este libro porque tengo otras responsabilidades, de hecho la novela Vida y obra va un poco por ahí, es la historia de un escritor cuyo padre le abandonó cuando era niño porque perseguía exclusivamente el sueño de ser un literato y este escritor que es una yota olea es escritor y padre y atiende a sus obligaciones familiares y es un poco una novela que intenta bajar del pedestal a los autores y plantear esa idea de que detrás de ese supuesto sacrificio de dedicarse solamente a la obra el sacrificio romántico de dejarlo todo para dedicarse al arte pues hay un privilegio y hay un privilegio que es o de clase porque lo puedes hacer porque tienes dinero o muchas veces es un privilegio de género porque mientras el escritor varón está escribiendo alguien se ocupa de los quehaceres del día a día históricamente esto pues recayó en las mujeres que han tardado más en incorporarse a la literatura porque en ellas descansaron el peso del mundo y básicamente no se les dejó pero fíjate Galder el protagonista ¿no? Unai con solo 10 añitos ve como su padre abandona a su familia para dedicarse a su pasión que pues decimos cuando dicen lo de esto es una pasión hay gente que dedica no sé cuántas horas con la literatura que es maravillosa pero en este caso el paso de abandonar una familia mudarse a otro lugar para emprender esa aventura de las letras como lo vive Unai también esa relación se conflito que tú tratas también en vida y obra de como Unai que está en plena bueno casi comenzando la adolescencia ve como su padre le abandona y prefiere sus otros hijos que pueden ser los libros las novelas Bueno en realidad le abandona no por la literatura sino porque no quiere tener responsabilidades el planteamiento de la tensión narrativa del libro va por ahí esa idea de que detrás de ese supuesto sacrificio de dejarlo todo en realidad hay un acto de solipsismo y de egoísmo y decir estoy yo y luego el resto del mundo y de hecho esto es algo que se ha visto mucho históricamente en los escritores cuando se analiza muchas veces en esos libros que eran vida y obra de tal escritor se analizaban sus relaciones familiares etcétera eran gente bastante especial y privilegiada muchos de ellos no atendían a las obligaciones que el mundo les daban porque ellos mismos se ubicaban a sí mismos en un pedestal tampoco la idea del libro es esta idea de que los tiempos cambian y quizá actualmente el modelo de escritor es muy distinto cosa que además yo creo que a la misma el entendimiento de lo que es la función literaria por parte de la sociedad es buena nosotros somos obreros de la palabra somos trabajadores que en vez de picar con pico y pala picamos un lápiz y boli o el teclado del ordenador con nuestros días buenos con nuestros días malos y no hay un genio detrás de toda esta supuesta creación que no es todo tan bonito como parece decir mira que bien está bueno pues mirando contemplando la vida y aprovecha el momento que llegan las musas para escribir o no esto es un trabajo y también tiene sus frustraciones tiene sus momentos bajos sus momentos de estrés es decir Galder que claro la gente piensa que bueno pues es sentarse así a ver la vida de repente llega a la inspiración y haces una novela ganadora del premio planeta es decir a ver que ojalá fuera tan fácil no 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 al final aquí hay que currar y muchas veces hay mucha frustración mucho desengaño y mucha impotencia también en muchos momentos sí claro es obvio pero como en cualquier trabajo la cuestión es que el nuestro es más privilegiado y que hasta ahora se nos ha permitido cerrar la puerta del despacho y dejar el mundo fuera y la novela va precisamente por ahí una puerta de una ayuntabilidad escribe con la puerta del despacho abierta porque no quiere dejar fuera de ese universo de la creación pues a sus hijas o a su mujer ¿no? mientras que su padre que si es un escritor de éxito es en realidad alguien que vive para sí mismo y este es un concepto que a mí me interesa mucho porque insisto en la clave de la idea de entender ciertos sacrificios como privilegios ¿no? y sobre todo una cuestión que es que nosotros somos de una generación que quizá porque estamos mal acostumbrados o no hemos sido criados en un bienestar que otras generaciones no tuvieron somos la generación del reproche y parece que toda carga va en contra del planteamiento de vida que tenemos ¿no? no puedes ser un gran escritor si tienes dos hijas pues mi idea es que sí puedes y que puedes ser incluso mejor escritor porque probablemente tus temas estarán más anclados a la realidad y no nacen de ese aislamiento en el que muchas veces ha vivido la cultura Galder ¿cómo es sumergirte en estas porque es un tema que están en tus novelas de esas relaciones familiares de ese conflicto que hay entre los miembros puedes en este caso padre e hijo ¿cómo es meterte en esos conflictos que no solamente aquí en la novela sino que también los podemos conocer saber o que es algo que está a la orden del día las relaciones familiares es algo que vamos que no nos puede tocar más de cerca porque en algún momento hemos pasado si no es por algo similar o conocemos es decir pero tú como escritor ese reto de meterte un poquito en esa habitación esa alcoba familiar para contar lo que hay detrás ¿no? porque aquí hay muchas emociones cuando hablamos de familia muchos sentimientos también encontrados Sí, total la familia es un término que significa bienestar y recogimiento y ese sitio donde vuelves cuando el mundo te hace daño y puede ser también todo lo contrario tengo un amigo que dice las vacaciones ¿qué tal bien? o con la familia ¿no? y puede ser todo lo contrario y en esos dos extremos cabe todo es el sitio a partir del cual entendemos el mundo es el lugar al que volvemos una noche y tras otra y es el lugar ¿no? y a mí en esta novela sí me apetecía plantear la doble la doble visión que se puede tener de la familia ¿no? el protagonista por un lado tiene una relación difícil con sus padres en el caso del padre ausente en el caso de la madre ausente con razones porque tiene un bebé pequeño y tiene que atenderle porque tiene cólicos y él se refugia en Haitite y Amama que es una parte del universo de la familia que es clave y es fundamental y más en el país vasco donde los Haitites y las Amamas tienen un papel muy importante ¿no? y en la novela se ve como el verdadero refugio de una yotaolea del protagonista es la casa de Amama y en particular la cocina donde Amama pues cocina y él está junto a ella y escuchan la radio juntos y es un lugar en el que él adquiere valores que luego le van a acompañar en su vida y en su obra es que claro el hogar es donde uno se forja esos recuerdos y esos sentimientos donde se está a gusto no solamente del nacimiento ¿no? la cuna Haitite y Amama que también sino muchas veces todos los que nos acompañan en ese proceso en ese aprendizaje ¿no? Haitite y Amama que bueno en nuestra sociedad actual están dándolo todo cuidando muchas veces a los nietos manteniendo muchas veces a familias que no lo están pasando bien y son ejemplo de cómo bueno pues la familia engloba todo esto bienestar seguridad y demás Galder pues que la gente disfrute de vida y obra acaba de salir hace unas cuantas semanitas y ya está disponible así que Galder que te llegue ese feedback me imagino redes sociales te estarán llegando ya ya bueno esos lectores y lectoras que ya han devorado la novela y que ya te están haciendo llegar sus opiniones ¿no? no sé si es así sí, sí y opiniones que me importan además a mí me importa mucho la opinión de los lectores hay escritores que dicen que a ellos no les importa mienten a los escritores no importa lo que opinen los lectores hay que ser respetuoso también y hay que entender yo no entiendo por ejemplo estas valoraciones entre una y cinco estrellas ¿no? terminas un libro y pones un ranking como si fuera esto no sé la satisfacción del usuario en unos grandes almacenes en un hotel ¿no? es difícil sobre todo además porque es muy curioso porque ahora te pones el baremo porque a veces tú ves que te pone alguien cinco estrellas y luego entras en el perfil y has visto que la mayoría de las cosas que ha puesto cinco estrellas son libros bastante flojetes o al revés te ponen tres estrellas y luego ves que a crimen y castigo ha puesto uno y ha puesto muy larga no me ha gustado pues bueno es el mundo contemporáneo y ahí nos movemos también los escritores Galders ¿estás preparando la siguiente novela o todavía bueno con la presentación comida y obra hay que darse todavía un tiempo para la siguiente? No mira yo tengo un trabajo de ocho horas y tengo dos hijos y tengo muchas aficiones y si quiero seguir escribiendo no puedes perderlo en el en la dinámica del día a día escribir es es una actitud ante el mundo es la manera en la que algunas personas que nos sentimos incómodas que tenemos un extrañamiento del mundo intentamos dotarle de sentido no ya intentar entenderlo sino intentar explicártelo a ti mismo entonces no hay escritor que no esté escribiendo otra cosa es que esté tecleando bueno tomas notas te mandas ahora con los móviles es muy curioso porque todos los escritores tienen un grupo de whatsapp en el que están ellos solos y se mandan audios sin fotos y cosas así habría que hacer un día una exposición de eso y bueno si vas redactando a veces pequeños textos es muy bonito hacer descripciones vas a tomar un café y en la mesa de al lado hay un señor que coge la caza de café de una manera determinada y te gusta y es algo que tú incorporas y pones en el en un personaje tuyo pues en ese proceso estamos y bueno de ahí saldrá con suerte un libro pero tampoco tengo prisa partido a partido como dice Simeone bueno pues Galder cuando sea será y espero que nos volvamos a ver que volvamos a tener este ratito esta charla un muso enorme es que recasco Galder un besito continuamos con más temas volvemos de nuevo al Parlamento Vasco como decimos primer pleno ordinario de la legislatura y uno de los temas importantes llevados a pleno ha sido la agilización del procedimiento de declaración de zonas tensionadas y la elaboración de estudios sobre estas zonas con el fin así de limitar los precios de la vivienda en alquiler ha sido una propuesta presentada por Escalerría Bildu y por el grupo Mixto Sumar Estáis demostrando desde el minuto uno lo que veníamos advirtiendo el gobierno de conveniencia que se ha creado es un gobierno inmóvil en lo que se refiere a políticas de vivienda primero se dice que se quiere garantizar el derecho a la vivienda pero después se bloquea y sobre todo se retrasa la aplicación de una ley por diferentes vías como acabamos de explicar no se puede garantizar un derecho tan básico como la vivienda poniendo la alfombra roja a aquellos que solo tienen intereses especulativos no se puede estar con aquellos colectivos que más están sufriendo como son los jóvenes las mujeres las personas migrantes que destinan más de la mitad de sus precarios sueldos al pago del alquiler y a su vez favorecer los intereses de los grandes rentistas que solo miran por su propio negocio y está claro que si no se está con los más vulnerables se está con los más privilegiados porque resumo no se puede garantizar el derecho a la vivienda mientras esta dependa de un mercado que cada vez discrimina a más gente ahora que la ley existe hace ya año y medio depende de la voluntad política de los partidos vascos presentes en esta cámara el limitar los precios del alquiler y ante la grave situación y ante el tiempo que pensamos que se ha perdido hasta este momento pensamos que es una cuestión urgente y ese es el centro de la iniciativa que nosotros traíamos o traemos a este Parlamento es imprescindible aplicar las medidas que posibilita esa ley estatal que aprobamos porque el mercado se ha mostrado ineficaz totalmente para responder a la necesidad de la ciudadanía en materia de vivienda y los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación esa ley de vivienda estatal entre otras muchas cosas regula las zonas de mercado tensionado permitiendo medidas de control de los alquileres no solo para los alquileres gestionados por grandes tenedores aunque estos puedan ser especialmente urgentes se trata de limitar y controlar el precio de la vivienda en alquiler se trata en nuestra opinión de implementar urgentemente medidas para impedir que continúe el incremento abusivo de la renta y conseguir de los precios de las rentas y conseguir una bajada de precios de los alquileres en Euskadi la ley brinda también herramientas para actuar sobre las viviendas vacías que hay que movilizar una vivienda deshabitada incumple su función social nosotros pensamos que es un inaceptable sin sentido que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una vivienda por lo que es necesario conseguir que esas viviendas entren en el mercado del alquiler y utilizar todas las herramientas de nuestra legislación la vasca y la estatal para conseguir este objetivo incluidas las medidas fiscales tener una vivienda vacía debe resultar caro es necesario controlar y si fuera necesario expropiar viviendas deshabitadas que están en manos de entidades financieras porque las leyes posibilitan hacer esto incluirlas en los programas públicos de alquiler para dar acceso a ellas a quienes lo necesitan en definitiva pensamos que hay que actuar primero y sobre todo sobre lo ya construido antes de repetir o para repetir políticas del pasado basadas exclusivamente en la construcción el objetivo último por lo tanto en este sentido tiene que ser generar oferta asequible en alquiler sí y esto requiere en nuestra opinión de topar y limitar esos precios en los alquileres algo que es posible con la declaración de zonas tensionadas siendo esta medida ya una necesidad acuciante para mucha gente asfixiada por las subidas de los precios hay que topar los precios del alquiler para que no aumenten y para que en algunos casos concretos puedan ser reducidos yo coincido con el consejero cuando hace esa afirmación de que estamos ante una emergencia social y espero que ustedes coincidan conmigo en que ante una emergencia hay que actuar con rapidez con urgencia y en este asunto sobre todo porque hace ya año y medio que tenemos las herramientas detrás de esta urgencia hay personas con nombres y apellidos que esperan respuesta que esperan que se materialice algo ya muchas veces anunciado y prometido año y medio después de la aprobación de la ley de vivienda estatal hay que hacer ya realidad la limitación de los precios de los alquileres ese era el objeto de nuestra iniciativa no hemos conseguido un acuerdo con los grupos que sostienen al gobierno que hubiera posibilitado una aprobación mayoritaria de una iniciativa en la que nosotros hubiéramos estado con nuestra firma pero es cierto yo reconozco que hemos estado cerca de un acuerdo con el partido socialista yo espero que esto al menos sirva para que las políticas que nosotros demandamos por el al gobierno vasco cambien de rumbo y en este sentido en relación a la declaración de zonas tensionadas avancemos con mucha celeridad con urgencia y haciendo las cosas bien para que puedan ser efectivas y podamos realmente limitar los precios de los alquileres bueno el festival internacional de danza de Bilbao Vizcaya cumple 25 años estamos en estas bodas de plata celebrando estos 25 añitos con una edición bueno muy potente la edición más internacional hasta la fecha y con todos los detalles que nos va a contar su codirector el codirector de danzal ya luke tagua luke buenas tardes arrachal león arrachal león buenas tardes bueno como decimos luke ya 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 nos vamos acercando ya ya es mayor de edad desde hace ya unos cuantos años bodas de plata de danzal ya luke una edición muy especial todas lo son pero hasta el 5 de diciembre en diferentes escenarios que ahora comentarás luke vamos a poder disfrutar de eso como decís la presentación que ha sido esta semana de la edición de danzal día más internacional con la vista puesta también fuera de nuestras fronteras efectivamente el danzal día en este 25 aniversario 25 edición ha intentado traer compañías desde vietnam holanda grecia aparte del estado también y lo que pretendemos de alguna manera es que el danzal día celebrando estos 25 años sea un escaparate atractivo para muchas miradas miradas de personas de público que les gusta la danza y que puedan asistir a espectáculos muy especiales vamos a decirlo así pues vamos a traer trabajos también que habitualmente no se ven por en Euskadi tenemos a un país invitado que es Italia del cual traemos tres compañías tenemos dos premios nacionales que bueno pues ha sido Melania Urcina la que ha inaugurado el festival el pasado día en el el día 24 en el museo de bellas artes y bueno vamos a traer Rocío Molina que va a estar en el teatro Baracaldo que también es premio nacional y una mujer de las super premiadas dentro del nuevo flamenco entonces el danzal día lo que pretende es esto pues que cada espacio tenga su peculiaridad que se vean trabajos muy distintos de alta calidad y que por unos por unas semanas pues Euskadi sea un poco el referente de una danza de una danza que enamora sorprende y que gusta a un público muy potencial ¿no? Sí porque estamos hablando Luque de estos auténticos bueno primeros espadas de la danza contemporánea con estrenos también que vamos a poder disfrutar durante estas semanas recordemos dancha al día hasta el 5 de diciembre Luque en diferentes escenarios has comentado uno de ellos que además lo tenemos muy cerquita el Baracaldo al Choquia el Teatro Baracaldo que es una de las sedes uno de los lugares donde se va a celebrar este festival pero por supuesto también el Bellas Artes el Museo de Huenge una cuna centro y la propia fundición que bueno pues la fundición es impulsora del certamen es decir que no haya límite a la hora de escenarios poder disfrutar en la capital Vizcaína en Bilbao pero también aquí en Baracaldo y poder disfrutar de esos artistas que de otra manera no podríamos ¿no? porque vienen aquí a Euskadi muchas veces a estrenar esas piezas esos espectáculos claro lo que pretendemos de alguna manera que el Danchaldía no sea solamente una programación al uso donde son compañías que están girando sino que prácticamente todos los trabajos se estrenan en Euskadi todas las compañías italianas es incluso la primera vez que vienen al Estado Rocío Molina tiene un estreno muy particular en el Teatro Baracaldo las dos compañías que vamos a tener el próximo 1 de octubre en el Museo de Bellas Artes son compañías una de Vietnam y la otra de Grecia que son premiadas en certámenes internacionales y que estrenan por primera vez se presentan por primera vez en Euskadi entonces bueno siempre son trabajos como muy bien escogidos escogidos también para el marco donde se presentan no es lo mismo presentar un trabajo en una sala de exposiciones como el Museo o en un gran auditorio como el Teatro Baracaldo o la Lóndiga que tiene una particularidad también a la hora de presentar sus trabajos porque es un espacio de creación contemporánea de arte contemporáneo entonces lo que pretenden es hacerle una programación un poquito ad hoc a cada espacio y que el público que habitualmente va a esos espacios se encuentre con espectáculos que se ajustan a esa forma de mirar el Teatro Baracaldo bien sabemos que tiene una extensa programación de flamenco entonces lo que podía acompañar y potenciar a esa programación era precisamente Rocío Molina Rocío Molina es una mujer hiper premiada a nivel nacional con el premio de Bellas Artes a nivel estatal y bueno nos parece que es un referente importante en el flamenco y se suma a lo que puede ser la programación de flamenco que tiene el propio teatro entonces el Danchaldía lo que pretende es un poquito eso ensanchar las miradas ensanchar las formas de entender lo que es la danza también tenemos talleres talleres para profesionales como puede ser el de José el de José que va a dar una masterclass de flamenco José Maldonado me refería tenemos también películas tenemos cine de danza en el cual vamos a ver una película que es muy bonita de ver y muy emotiva sobre la singla una mujer de los años 60-70 que siendo sorda llega a ser una de las figuras pioneras del flamenco triunfadora en toda Europa y que de la noche a la mañana por una cuestión familiar desaparece de la escena y nunca más se sabe de ella y es un documental que refleja una forma también de estar en el flamenco y como circunstancias a veces incluso extrañas o muy dolorosas hacen desaparecer un artista de rango mundial entonces bueno el Danchaldía es un poco aflorar lo que es el arte de la danza con muchas vertientes ponerlos en espacios fáciles de ver para los públicos y bueno y que sea un espacio amable de encuentro y también importante mimar a ese público y mimar a la profesión entonces bueno es un poco un festival que lleva 25 años la ciudad Euskadi ha cambiado mucho cuando nosotros empezamos hace en el año 2000 la programación del Danchaldía la fundición ya había empezado en el año 86 a programar danza y en esos momentos la ciudad de Bilbao se estaba transformando también entonces la escena contemporánea la escena del mundo de las artes del teatro se tenía que transformar y a partir de ahí pues bueno pues poquito a poquito fuimos construyendo este Danchaldía que en su momento los inicios fueron diseñados para el Palacio Yuskalduna o sea toda la programación se hacía en el Palacio Yuskalduna y ahora consideramos de que bueno hacer una programación un poco más diversa y repartirla en el territorio también hace que vaya públicos muy distintos y eso es un poco lo que nos gusta que no sea un festival al uso que no sea una programación al uso sino que sea un poco un encuentro entre el público amante de la danza el público amante de ir a la escena de ir al teatro y el disfrute de lo que se está construyendo que son esta ciudad de ocio y de cultura ¿no? Con lo cual Luque lo que comentas ¿no? En estos 25 años hay esa evolución del festival en sí ¿no? Con esa ampliación de escenarios en más lugares incluso llegando también aquí a margen izquierda sino también en cuanto a público ¿no? En un principio me imagino ¿no? Gente Luque quería expresamente consumidores ¿no? De danza danza contemporánea ahora mismo se está un poquito democratizando lo que es los espectáculos la cultura gente que se acerca igual le dice mira yo quiero saber llevan tantos años voy a ver me voy a acercar a este espectáculo o este taller o tengo curiosidad es decir ¿ha habido esa evolución también del festival en cuanto a público? ¿veis que que se ha ampliado el perfil ¿no? de personas que acuden a Danchaldía en estos 25 años? Pues efectivamente sí porque como os decía al principio el festival durante unos años estuvo solamente en la casa del Palacio Euskalduna eso también condiciona un tipo de compañías que tienen que ir a verlo eran compañías internacionales con una gran trayectoria que nunca se habían presentado en Euskadi pero consideramos que estos 25 años han hecho también que los escenarios se abran que hayan más danza en los teatros ya es más habitual ver danza entonces nosotros lo que queríamos y queremos seguir es apostando un poco por una escala en el cual se vayan viendo compañías grandes en el caso de vamos a centrarnos en Rocío Molina ¿no? en el Teatro Baracaldo pero también compañías que hacen sus trabajos para espacios museísticos el caso de las tres piezas que se van a presentar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao o sea son trabajos de estructura de pequeño formato son piezas de 15, 20, 25 minutos que se construyen para espacios no convencionales del teatro no se tiene que haber un frontal unas luces sino que es un poco para de alguna manera fusionar casar las artes plásticas con el mundo de la fragilidad del cuerpo con la danza entonces cada espacio se le ha diseñado un tipo de programación determinada por ejemplo la pieza que se presenta de flamenco en el Museo Guggenheim Guggenheim es un museo bien pues José Maldonado lo que hace es que el inicio del espectáculo él es pintor plástico a su vez aparte de bailador flamenco va a pintar un lienzo antes de empezar el espectáculo empieza pintando un lienzo sobre el escenario y después sobre ese lienzo él baila quiero decir que ahí fusiona realmente las artes plásticas con el arte de la danza con el arte del movimiento entonces es un poco donde podemos ver esas dos facetas y eso eso es lo que ha ido evolucionando y creando digamos como que las se suman los esfuerzos los intereses y se suman también un poco las visiones que los artistas tienen del arte ya no hago solamente danza sino que hago danza teatro o danzas artes plásticas o bueno o directamente no hago repertorio sino que hago digamos otro tipo de trabajos y el dancialdía lo que viene es a florar y a poner en pie este tipo de propuestas un poco más mezcladas un poco más diluidas con otras artes es un poquito el objetivo y también acercar al público que el público no tenga que ser solamente profesional de la danza para acercarse sino que tenga también pues una manera generosa de verlo por ejemplo los talleres no están enfocados solamente para el profesional de la danza sino que alguien por ejemplo el taller que tenemos con Sharon Friedman alguien que se preguntaría yo podría hacer algo pues en un taller en el cual te dan unas pautas y partiendo desde esa idea de taller tú puedes ser partícipe también de una pieza de danza que luego vamos a ver en la fundición entonces son tocar diferentes escalas que todo el público todo el mundo puede participar a diferentes niveles de lo que puede ser el mundo de bailar de la danza de las artes en general de las artes escénicas en su conjunto es un poco lo que comentabas democratizar un poco lo que puede ser quién es espectador y quién es público y conocer lo que se está haciendo en otros países es decir el arte como la música la danza decimos ese idioma internacional que no entiende de lenguajes de idiomas propiamente dichos pero sí que me imagino que hay diferencias o lo vamos a ver ahí conoceremos acudiendo al Danchallia en los diferentes espectáculos lo que se hace en países como Vietnam Países Bajos en Portugal es decir hablamos de algo universal que es el arte la danza en este caso pero ver cómo trabajan en otros países porque que duda cabe Luque ellos tendrán también un estilo unas formas de transmitir aunque no haya palabras lo que hacemos aquí o lo que se hace en Barcelona lo que se hace en Andalucía lo que se hace en Euskadi es decir vemos también la manera de trabajar y las propuestas de otros países sin tener que desplazarnos a esos lugares ¿no? Evidentemente la danza se suma un poco de lo que es el mundo social el mundo cultural del artista el señor de Vietnam la compañía que viene de Vietnam es una compañía que empieza con las técnicas de Kung Fu el hombre empieza y después se forma en la escuela superior de danza de su país de Vietnam y después salta a Europa y se afinca en Países Bajos ¿no? entonces es un hombre que baila desde su propia raíz baila desde sus propios orígenes la gente de Grecia la compañía de Grecia que viene es una compañía que baila desde la forma de entender la danza en Grecia y si te fijas vamos viendo poco a poco que vamos un poco viendo el perfume que tiene también cada forma de bailar en Euskadi se baila de una manera muy determinada también el bailarín contemporáneo contemporáneo de Euskadi tiene una peculiaridad también ¿por qué? porque está inmerso de alguna manera en lo que es la cultura de su paisaje entonces la danza también refleja eso ¿no? la cultura de tu paisaje tus raíces tus orígenes lo que has visto las técnicas que has ido aprendiendo y sobre todo lo bueno quizás ahora mismo de la danza es que se está mirando se está mirando mucho a lo que es el origen la raíz la raíz de dónde viene de dónde viene tu información de dónde viene tus orígenes de dónde viene tu acento y eso es una cosa que nos gusta también ver porque somos diversos somos distintos pero hay una cosa que nos une a todo que es la pasión también cuando tú ves en un espectáculo algo que se aflora que aflora y que independientemente del lenguaje o de la región del país que venga hay algo que te conecta y la danza lo que pretende es eso esa fragilidad del cuerpo puesta en un escenario puesta en un espacio y un espacio amable de encuentro o sea esa distancia que se genera entre el que mira y el que ejecuta esa cosa mágica que ocurre eso es la danza no necesita palabras sino necesita una generosidad a la hora del que ejecuta y a la hora del que mira y después está un poco pues la imaginación de cada uno el trato el cariño el respeto y bueno y es una forma de estar vivos unos con otros pues Luque invitados toda la gente que nos está viendo hasta el próximo mes de diciembre arrancamos ya la próxima semana 25 años ya 25 edición de Danchaldía toda la información en concreto programación horarios y demás en danchaldía.org para que ahí tienen también todos los detalles de este repaso que nos has hecho maravilloso Luque un besito y Soriona por esos 25 años de Danchaldía Muchísimas gracias saludos a todos Un besito gracias Luque Continuamos de nuevo nos vamos en ese repaso vamos ofreciendo bueno pues ese resumen porque ha sido una conferencia bastante bueno conferencia al pleno ordinario en el Parlamento Vasco bastante largo desde primera hora hasta ya la hora de comer pero en este caso queremos por cierto a muy 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 primera hora ha habido concentración de los sindicatos de la Archencha vamos a hablar enseguida con el portavoz de la unidad sindical de la Archencha cuando se han concentrado antes de comenzar el pleno pero ya terminando con las intervenciones de los partidos políticos en este caso un tema también que bueno que está trayendo cola que es en este caso una proposición no de ley sobre la transformación de la política de personal de Osaquidecha las OPE lo ha propuesto Euskal Herria Bildu y ha obtenido un respaldo importante de la mayoría parlamentaria El Parlamento Vasco insta al Departamento de Salud a finalizar los procesos de consolidación de las actuales OPE y a profundizar en las medidas de mejora de la gestión y resolución rápida de las OPE realizar una valoración de las necesidades asistenciales y de las coberturas necesarias que existen en cada una de las OSIs y ordenar la plantilla de cada OSI conforme a la realidad de cada centro en colaboración con los órganos de dar respuestas a la ciudadanía y es lo que urge y no de justificar o no de explicar dónde estábamos o dónde estamos todo eso es público todo eso es público y no creo que sea lo más importante Bueno y muy prontito antes del inicio de este pleno ordinario en el Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz en torno a las ocho y media y a pesar de la que estaba cayendo de la lluvia y el día tan malo malísimo que ha hecho la verdad es que un éxito el llamamiento de los diferentes sindicatos porque en torno o superando los 500 hombres y mujeres archainas han estado frente al Parlamento Vasco antes de la entrada de los diferentes grupos políticos Damos la bienvenida tenemos a Unai Garavieta al exdelegado de San y portavoz de la unidad sindical de la archaincha Unai buenas tardes Arachal León Arachal León Susana ¿qué tal? Un placer Unai gracias por atendernos Unai como decíamos fíjate la lluvia no ha podido parar ni frenar esta manifestación esta concentración a la que bueno habías hecho ese llamamiento a compañeros y compañeras recordemos que estaban llamados a acudir frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz sindicatos como ESAN ERNE y SIPE que sois la mayoría el 80% de los archainas y Unai como decimos a pesar del día de perros de la lluvia es una frenado que la participación ha sido importante ha sido masiva si bueno ahí hemos estado después de de once años de trece años de que se firmó el último convenio como has dicho bien Susana a pesar del tiempo y a pesar del tráfico también porque nos ha costado llegar a un par de autobuses allí que nos hemos visto nos ha afectado el tráfico algún accidente que había habido en la autovía en la autopista pero bueno ahí hemos estado hemos tenido que estar después de como bien digo de once años de tener el acuerdo regulador de llevar once años con el convenio caducado trece años desde que se firmó el último acuerdo pues hemos tenido que volver a estar y estaremos las veces que haga falta porque seguimos sin acuerdo regulador como hemos dicho esta mañana los medios que estaban allí presentes pues bueno se nos ha trasladado buenas palabras cosa que agradecemos pero necesitamos necesitamos llegar a un acuerdo esta institución y esta sociedad necesita que se cierre un acuerdo de una vez por todas fíjate Unai estamos viendo imágenes de esa concentración frente al Parlamento llegada de los diferentes representantes políticos los diferentes grupos con representación en el Parlamento Vasco y Unai estamos hablando de que ya va más de cuatro meses de nuevo gobierno hoy era el primer pleno ordinario Parlamento Vasco pero llevamos cuatro meses de nuevo gobierno de nuevo consejero de seguridad en el gobierno vasco Nubole Nacari yo no sé si hay visos de cambio hay visos de avance es decir a ver siempre en principio siempre se pide paciencia cuando se adquiere un cargo pues decir oye a la semana siguiente no puedo aquí o al de un mes al de dos pero hombre ya son más de cuatro meses ¿considerías que esté imposuficiente Unai para oye sentarse a hablar? Sí no bueno pero es que son cuatro meses desde que bueno desde que entrara el nuevo gobierno es que es que son vuelvo a repetir es que son once años no son cuatro meses no son cuatro meses son once años con el acuerdo regulador caducado once años con el porque el señor Vingen Zupiría el consejero de seguridad a la sazón forma parte del gobierno anterior también supongo que todas estas cuestiones como ya hemos trasladado más de una vez no las son ajenas entonces nosotros entendemos como bien has dicho que el de Nacari Pradales llega necesita un tiempo pero bueno el tiempo yo creo que ya ya ha vencido vuelvo a insistir no son cuatro meses son once años once años en los cuales los orchañas las organizaciones sindicales da igual unas que otras nos llevamos manifestando llevamos reivindicando una cuestión que consideramos que es básica que es la actualización de nuestro acuerdo regulador pero también exigimos y llevamos reivindicando tiempo y exigimos la consideración del departamento de seguridad y de la seguridad como algo estratégico en el día a día ¿no? vemos hoy en día pues como hemos sido relegados se ha priorizado otra serie de cuestiones y vemos pues por ejemplo como los hechos delictivos han seguido disparándose y entendemos que es una cuestión que requiere de atención ya no solo el conflicto laboral que también sino entendemos que la seguridad en sí requiere de una atención que entendemos que nos está dando nos está dando desde el parte del gobierno dirigido por Imanol Pradales sí porque Unai además del nuevo acuerdo regulador que como comentas ha caducado hace más de 10 años ahí es nada el tema de la plantilla ¿no? actualizar esa plantilla el aumento de agentes necesarios para que no tengáis que doblar ni tener que bueno cubrir ¿no? esas vacantes o esas bajas que bueno todo es lícito pero en vuestro tiempo libre porque no hay agentes suficientes y el tema también que lo hemos dicho algunas ocasiones de los medios que tiene que contar una policía de este siglo una policía de calidad que estamos siempre ¿no? presumiendo de la sanidad y de la seguridad pero claro hay que dotar a los agentes de medios de coches de furgonetas y de formación el tema de la Academia de Arcaute no sé si alguna vez lo hemos comentado una hay con esa formación adecuada a la actualidad porque los malos los malhechores también se actualizan también hay nuevos delitos lo de los ciberdelitos hay nuevas armas hay nuevos escenarios también vosotros para pillar a los malos os tenéis que actualizar no podéis estar con una formación de hace 15 años o 20 años eso es se requiere en primer lugar tener una plantilla adecuada a las necesidades y a las reivindicaciones y a lo que nos requiere la sociedad vasca en principio en el pacto de seguridad se pactaron que teníamos que tenía que haber 8000 herzañas no se alcanza ese número esa es la primera denuncia que llevamos haciendo años es necesario el propio consejero Zupiría ha reconocido que no se alcanza ese número con lo cual estamos hablando de un número pactado en los años 80 en los años 80 no estamos en el año 80 estamos en el año 2024 la población ha ido encrechendo los retos a los cuales tiene que enfrentarse la artincha y la Euskal Policía en general también las policías municipales pues van variando los hechos delictivos van variando también ya sin entrar en la cuantificación de si son más o menos el hecho delictivo también va viviendo y va cambiando quiero decir y también es cierto que en este sentido la policía todas las policías vamos por detrás nosotros lo que pedimos es que deseamos volver a ser punta de lanza en ese sentido y entendemos que es vital la inversión en materia de seguridad y la inversión no solo estamos refiriéndonos y lo llevamos reivindicando así años no solo nos referimos a la actualización de nuestro salario que también que somos trabajadores que muchas veces se olvida de que somos trabajadores los archañas las archañas los policías municipales las policías municipales también son trabajadores y también tienen derecho también tienen derechos a ciertas cosas pero lo que reivindicamos también es una formación una formación que nos permita dar respuesta a esos requerimientos a esas necesidades a esos a esa a esa reivindicación que la propia sociedad nos exige que es la de garantizar una cuestión tan básica como es su propia seguridad y también exigimos pues la adecuación de actualización de materiales entonces entendemos que la seguridad es una cuestión estratégica si es cierto que en 2011 afortunadamente se dio un hecho en Euskadi que fue el fin de ETA la bajada de la persona de ETA eso supuso pues que de considerarse la seguridad ciudadana la cuestión de la seguridad estratégica por necesidad pues bueno pasara a ser relegada pues a un tercer cuarto puesto pero se ha visto que esas inversiones que se han ido llevando a cabo desde 2011 a esta parte han sido regresivas en materia de seguridad y eso ha hecho que la arcenza concretamente de ser una policía puntera en Europa en cuanto al empleo de materiales al empleo de técnicas de investigación el empleo de bueno de estructuras organizativas del propio cuerpo policial ha pasado de ser puntera a quedar relegada pues a una situación de auténtico desastre entonces en ese sentido pues le hemos trasladado más de una vez al propio departamento y al Endacari para darles también la necesidad de inversión tiene que ser considerada la seguridad estratégica así lo está demandando la propia ciudadanía en Navasca y vemos con tristeza como está entre las primeras causas de preocupación la seguridad en Euskadi Unai pues nos mantendréis informados informadas que siempre que nos llega alguna comunicación vuestra Unai hay raudos y veloces queremos conocer de primera mano los próximos movimientos próximas reuniones próximas concentraciones nos lo hacéis llegar Unai y volveremos a charlar y espero que se llegue a una solución más pronto que tarde yo he dicho cuando se llegue habrá que descorchar una botella de Chacolí o no sé o algo por lo menos Unai de lo que sea de lo que sea porque son muchos años de pelea de verdad que creemos que ya va siendo hora ya va siendo hora de que se atienda a estas reivindicaciones es momento de pasar de las palabras a los hechos estamos de acuerdo Unai estamos en contacto lo dicho espero que nos contéis todas las noticias un muso enorme Unai cuídate un besito Vale es que ricasco Susana tú y yo cantando ahí no cantan la piedra tú y yo debería una sorpresa que entre la sorpresa la tarta gigante hay que currárselo un poco más para el año que viene no nos pida el todo bueno yo no te mando mensaje a mí se me va pero lo dijimos en directo el flit hasta esa yera en la tarde seguramente efectivamente porque ayer sí es verdad que estrenamos en la radio el single su nuevo single que para eso ha venido Ainhoa aquí no solamente para hablarnos del transporte engaldácao que también podemos ir a hacer falta pero es que el nombre del single yo ahora mismo estaba pinto y le digo muérete ya y piensan que es que le estoy deseando un mal pero como vamos a entrar en materés te propongo corazón es una propuesta es que realmente pensé en poner el título te propongo pero dije eso no es tan tan llamativo entonces perdón de verdad tengo que matizar con esto no albergo ningún rencor ni ningún odio porque es que eso no tengo cabida en mí pero sí tengo cabida para el amor propio entonces lo que yo digo en esta canción básicamente desde mi amor propio es yo sé que valgo tanto con una persona soy tan buena gente bueno me quiero mucho que cuando se acaba una relación para olvidarme tienes que morirte porque no habrá otra manera de olvidarme incluso hablando como la muerte de un sentimiento vete de mí vete ese sentimiento eso que hace un poco más así si quieres ver es igual que yo me pongo profundo que profundo que poético pero también podría ser decir es que al final una persona que ha estado en tu vida no es lo dejo y ya se acabó y se va sino que perdura ese recuerdo aunque sea aunque haya dejado un pozo negativo bueno a ver aunque sea un pozo negativo es aprendizaje yo siempre lo digo que todo lo que te pasa en la vida aunque sea bueno o malo es perfecto y es perfecto para ese momento entonces vamos a quedarnos yo me voy a quedar por lo menos con algo positivo y que el muerte ya es como que se muera esa sensación y que nazca algo bueno vamos a dejarlo así de poético resurgir de las cenizas pues como nada eso es tú te has sabido también reinventar alguna vez lo hemos comentado fíjate que es algo que todavía oye que está bien no hay que ganadora de Operación Triunfo en la segunda edición sí claro oye hace ya 21 años 22 largos 22 sí 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 yo cada vez cumplo años no acuerdo de cuántos han pasado a ti ya pues teníamos 25 años cada uno de nosotros o sea vamos yo lo hago más y bueno pues con mucho éxito y siempre como mujer inquieta es decir en lugar de decir bueno me quedo aquí o no no te has vamos temblado el pulso para hacer las maletas irte a México para hacer donde hacer nuevos retos me refiero ya me conoces no quedarte viviendo de las rentas se puede vivir de las rentas sí pero es que yo soy un culo inquieto un culo latino inquieto casi tengo que decirlo y me gusta aprender me gusta salir de la zona de confort y me gusta experimentar y creo que este quinto disco Arzando un cadáver creo que es eso creo que es el reflejo de una experiencia bonita entre México y España humildemente contada ni manera o cantada ni manera y que estoy muy orgullosa de ello porque arrastrando un cadáver es lo mismo no quiere decir que voy tirando mi cuerpo sino todo lo contrario yo invito a la gente a que viva la vida a que yo aprendí a vivir a cambiar a salir reitero de la zona de confort para poder ser mi mejor versión que hay que vivir hay que ser feliz en esta vida eso sí hoy lo has contado perfectamente en la radio que has estado en Radio 7 con Cristina Álvarez y has contado precisamente lo que es realmente arrastrando un cadáver lo que quieres tú contar cuéntanoslo mira cuando yo fui a México hace ya nueve años que fueron siete los que estuve yo me enamoré me enamoré de esa música me enamoré de México es que siempre lo digo pero es que es verdad es como mi segundo hogar antes me decías ¿quieres volver? y te he dicho yo lo extraño lo extraño es una expresión porque yo ya me siento medio mexicana es verdad y a mucha honra entonces humildemente vuelvo a decir he querido plasmar como tuve que aprender hacer ese click de entender que aquí se vive muy bien en España en el País Vasco en Cataluña en Madrid se vive súper bien a comparación de las dificultades que hay allí muchas veces no todo de seguridad quiero decir pero también por el machismo que se sufre que aquí todavía sigo diciendo que parece que estamos despertando pero para mí personalmente como feminista que soy que quiero la igualdad yo creo que todavía estamos a años luz pero bueno poquito a poco voy a resumir que me enrollo Arrastando un cadáver es el resumen de mi experiencia de vida donde de verdad por favor dejen de ser personas que aguantan dejen de tener toxicidad a su alrededor que sé que parece muy difícil pero no lo es es hacer un click y decir se acabó quiero estar aquí viviendo no sobreviviendo ¿vale? así que elijo lo mejor para mí eso es lo más propio realmente eso es el disfrutar de la vida el ser bueno con lo mismo y con los demás y no ir jota la vida a los demás si te voy a decir la palabrota pero no porque si no me ponen el pico ¿por qué me miras a mí? a lo que pase aquí ya no entero no porque sé que él está es muy es muy flower power como yo también y yo también y tú también y Noa es decir yo nos metemos en nuestros asuntos y no jodiendo la vida a los demás ya le he dicho dosificar o incluso también un poquito sí a dosificar que mola mucho esto o hacer que cuando te llegan las cosas un poco porque todo el mundo tenemos nuestras cosas que te llegan un poco tal decir vamos a dosificar yo lo voy a llamar gestionar de una manera es que comentabas a Rosaran esto que la gente tiene mucha costumbre de joder vamos a decir de hacer la puñeta a la gente y se justifican en que como he tenido una vida dura yo hago lo mismo en los demás pues no hay mucho de eso en el mundo musical que tú vamos tienes para escribir aparte de sacar discos yo creo que tienes para escribir un libro novela trilogía estamos con el libro todavía llevo ya dos años escribiéndolo lentamente pero vamos con las historias con todo lo que se vive en el mundillo bastante cosillas ojo tampoco vaya al chismorreo total pero sí contando desde creo que lo que puede aportar desde tu experiencia además todo lo que es bueno que puedes aportar lo bueno por favor lo importante es aprender pero si en la vida normal te encuentras con gente así imaginaos en mi mundo que también es vuestro mundo que al final es un mundo de la tristeza de la televisión claro es un mundo de competencias es un mundo de que todo el mundo quiere estar allá arriba ahora a raíz y a base de qué para mí es de luego el fin no condiciona a los medios pero bueno yo es que duermo muy tranquila chicos eso no lo puedo negar oye y no ¿qué papel juegan las redes sociales? que ahora parece que también los artistas bueno todos que a nosotros también nos ponen comentarios oye es lícito nosotros oye al final salimos en un medio pinto también le pueden mandar esos mensajes también en la radio pero no a ti te habrá ¿qué papel juega las redes sociales? eso si te lo llevas muy al terreno eso me lo tomo personal a lo personal porque hay veces que son mensajes de gente que además igual ni ha escuchado tu música exacto evidentemente ni te conoce y que se escuda en un nick o en un nombre para poner hay gente que incluso ya está con su nombre y apellidos que digo yo esta gente no sabe que ya sabemos quienes son les da igual llegan puntos que les da igual pues creo que lo has resumido tú muy bien Susana es que usan esa careta como para poder sacar yo les llamo camiones de basura esto que la gente de repente va acumulando acumulando y encuentran un lugar donde toda la mierda vomitan toda la frustración que tienen vomitan entonces bueno yo me considero muchas veces un saco se dice así de puxil se dice y bueno entiendo que ser un personaje público supone ser muchas veces la mira o el punto de la recepción de toda esa basura pero eso no quiere decir que yo la admita o que me lo tome personal yo me río sinceramente me río lo que me aporta y con lo que me quedo es con los comentarios constructivos que también tiene que haberlos habrá gente a la que no le guste pero desde un respeto perdón desde un respeto se pueden decir las cosas pero no a ese punto yo cuando hay cosas de esas bloqueo es más me quité bueno tengo todavía obviamente el twitter la red twitter pero me lo quité el teléfono porque consideré que esa red para mí lo siento era demasiado maligna no le aportaba nada bueno y entonces me quedé con las que me aportan que para eso trabajo para realmente tener un feedback positivo y si no es positivo a menos que sea desde un respeto constructivo algo constructivo pero es cierto que estamos como demasiado expuestos y los artistas mucho más estamos exageradamente expuestos y además es que hay que comparar porque si Operación Triunfo hubiera sido hubiera estado sometido bajo el punto de mira tan crítico y que además todo el mundo hasta un niño de 4 o de 5 bueno 4 igual me estoy pasando pero un niño de 10 años ya tiene un teléfono y puede opinar como si fuera entonces si esto hubiera pasado con Operación Triunfo de hecho nos pasó un poquito porque recuerdo cuando estábamos allá la segunda semana nos quitaron nos daban como un libreto con mensajes de texto mensajes de texto ¡cuidado! ¡que se le dieron! ¿a cuánto eran? 25 céntimos eran caros bueno pues recuerdo que nos tomaron la decisión creo que muy justa y muy bien pensada de eliminarlos porque había mensajes que nos hacían daño imaginaros eso ahora quiero decir los chicos que han ido a esta edición última cuidado porque si a mí me ha costado ir por la calle y el tema del cambio de la fama o a veces incluso tener que aguantar cosas que no he querido estos chicos que han salido ahora lo que han podido tener que aguantar es muy heavy es muy heavy tiene su parte buena y su parte mala pero hay que gestionarlo bueno aprendemos a gestionarlo estamos aprendiendo también a escuchar a la nueva Inoa a sus nuevas letras sus nuevas canciones y un disco que ¿cuándo vas a tener? ¿cuándo lo vas a tener? pues voy a seguir dando un poco por culete o sea va dando pildoritas sí porque llevas un poquito desde 2022 un poco gestionando elaborando estos temas pero está ya hecho todo el disco solo que me estoy dando el lujazo lo puedo decir claro que sí de ir sacando y trabajando porque estoy tan enamorada es que va a quedar un poco que no tenga abuela pero yo he tenido otros discos cuatro discos anteriores y puedo decir que había canciones que de repente me gustaban menos más pero en este disco no hay ninguna que no me guste y aparte estamos haciéndolo desde sacamos una buena canción luego otra pero estoy dejando lo mejor para el final yo creo que en esta canción Muérete ya creo que además del título además del videoclip además de lo que quiero contar ya empieza a acercarse un poquito más una quinta estación un Mont Laferte una Talla de la Furcade un poquito grupos solistas sobre todo que creo que traen una mezcla entre México y España pero con un poco de pop los anteriores eran más boleros más complicados y creo que los siguientes singles perdón que voy a sacar que me pongo nerviosa creo que que van a ser todavía más más de aquí ¿sabes? a encajar un poquito más con el público o sea que lo tienes ya todo preparado todo hilvanado mercadotecnia pura tabalote sí, sí creo que haremos por lo menos dos más y entonces ya sí que saldrá el disco que lo presentará aquí Pinto obvio radio 7 y ahora es cuando nos vamos nosotros a hablar de nuestras cosas y ustedes no se van a enterar porque es así ahora es cuando yo doy las exclusivas cuando ya ahora nos cuentan las exclusivas y luego ya veremos si vamos dando las peloritas ahí Noa corazón gracias como siempre por acercarte a Tele7 a vosotros sabéis que me siento en casa que estoy encantada que disfruten del cine que les guste muchísimo y de verdad muérete ya pero en el buen sentido sí muérete ya y Pinto pues nos vamos a tomar un café unos descafeinaos pues venga unos descafeinaos un besito a los dos es que recasco gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos mañana más cositas así que nada bien arte Agur